Por quinto año consecutivo, la población se desbordó al festival de sopas y mariscos que Canal 10 realiza con el apoyo de sus patrocinadores. En Plaza Maya de Plaza Inter, desde tempranas horas, las familias se deleitaron con la variedad y gustosas sopas, así como de los cocteles marineros. Está riquísima la sopita de res y me alegra porque así se promueve la unión familiar con este tipo de eventos. Felicidades al Canal 10 por eso. Muchas gracias. ¿De dónde viene? ¿De qué barrio viene? De Managua, aquí cerca, vivo. Como complemento, se realizaron más de 300 libras de arroz faisán. En esta ocasión, este festival tuvo que extenderse por la gran aceptación de los televidentes que no solo disfrutaron del sabor de los platillos, sino que también de las diferentes dinámicas en las que se llevaron premios por parte de Distribuidora Caldera y Movistar. Realmente año con año hemos venido mejorando y sobre todo hemos venido subiendo las casas comedores. ...2 mil tazas de sopa hoy se están degustando con el pueblo nicaragüense y los cocteles, pues los cocteles, los pescados, el arroz con camarones, el arroz marinero. Así es que ha sido un derroche de comida, un derroche de sopa que la gente ha disfrutado en familia. ...5 mil cordobas, entonces la persona que se gana esos mil cordobas puede seguir participando para participar en esa rifa que tenemos de medio millón de cordobas que acaba el 30 de abril. Sardinas Pica Pica, Vicola, Tortirrica, Distribuidora Reyes y Comedor de Colores fueron parte de los colaboradores que pusieron el sabor en esta actividad que año con año logra llenar las expectativas de la fiel audiencia de Canal 10. Con imágenes de José Suazo en Acción 10, Geraldine Domínguez. Una riquísima sopa y deliciosos mariscos que más se puede pedir en un fin de semana, además pasarlo en familia. Qué bueno para quienes lo disfrutaron. Les saluda Mario Medrano, Odili Vargas también.